Mi amor, pero es tiempo ya poder seguir Desde el día de hoy me cruzé La intención de tener que comprar Pero yo soy de buen pedigre Ahora puedo cantar donde hay Mi exquisito salud, puedes empezar Que en mi poder a todos los mandos más La noche es tu amor, a mi no crecer Tu amor, a la mejor, a la otra mujer Mi yo quiero ver, apagando el sol Me contesta en mi corazón Yo soy padre, no quiero en mi proce Tu madre, no quiero yo, guerra del amor Mi infirme no es, apagando el sol Pero apagando el sol, tiene el corazón Y yo soy para él, porque yo sé No hay que ver, yo voy, guerra del amor